Largaron Resultamente asume el comando por mitad de cancha El número 4 Corre con ventaja sobre el número 1 Y por el lado de la pista Rece su carga El número 6 apareció el número 7 Faltando 150 Davida el número 7 con pequeña ventaja Sobre el 3 y el 1 Y cruzado le dijo